Y esto va con amor Con banda sonora De ti me separo, no quiero más nada Tú tienes la culpa por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente y agitan el alma De ti me separo, porque ya no puedo Soportar la angustia, sabes que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz No hay rabia, no hay odio, así es el amor No nos comprendemos, esa es la razón Me quieres, te quiero, pero entre los dos Es inevitable la separación De ti me separo, porque ya no puedo Soportar la angustia, sabes que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz Oye Billy, aconsejala A bailar con banda sonora No hay rabia, no hay odio, así es el amor No nos comprendemos, esa es la razón Me quieres, te quiero, pero entre los dos Es inevitable la separación De ti me separo, porque ya no puedo Soportar la angustia, sabes que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz De ti me separo, que seas muy feliz